qué onda el día de hoy en una mordida tacos tijuana nos venimos a la zona de otay sobre la calzada tecnológico a unos tacos que se llaman tacos a vapor la franquicia yo soy en betancourt y acompáñenme a ver qué tal el día de hoy probaremos dos tacos uno que es el taco más clásico que de deshebrada con papa y el otro un taco de costilla en salsa tatemada y ambos valen 31 pesos el primero que vamos a probar es el tequito de costilla y chocote vienen una dos tortillas de cebollita morada y el guiso de la costilla en salsa salsa anaranjada mejor la muchacha salsa café me dijo por lo regular que viene de tomate y tomate es una tortilla blanca es la tortilla típica de mesa y posiblemente el color que agarra es por la grasa que se le agrega al final ya que empalman todos los tacos para que le dé esa esencia de tacos a vapor no y pues vamos a probar que empezó a venir pero tiene buen sabor de jamón aquí el tema del guiso no me supo mucho a la carne como un montón mezclado y tampoco me supo mucho a la salsita que viene aparte de una salsa roja eso tampoco pica realmente a poco muy poco sabor si es un poco grasas y se siente la grasita cuando le cuando le muerdes la tortilla está buena muy útil el el tema del maíz realmente y la cebollita pensé que estaban cortita con algún picante pero no afortunadamente estaba solamente con lo típico que le ponen que es el vinagre y un poquito el limón no se le dio es así es que el taco necesita y por eso a este teclamos por un 6.8 bueno el siguiente aquí es el taco de cebrada y chéquense igual vienen dos tortillitas con el colorcito de la grasa ahí viene este pues el guiso en la parte de adentro y una salsita verde es como tatemadita entonces pues vamos a ver una tortilla pues ya está medio wang a la neta yo me tiene buen rato ahí este tiene un poquito más de sabor fíjate la salsita como que le da un toquecito así así todo bien sabrosa esta tortillita pues realmente no domina a pesar de que son dos no domina es un taco muy neutro de sabor en todo el guiso que hace en la salsa todo es como que muy neutro y por eso está que vamos a poner un 7.1 bueno amigos espero que les haya gustado este episodio y yo soy Ana Betancourt y nos vemos en una próxima taquería chau